¡Ey, ey, 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 ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo pentaglés, bienvenidos a un nuevo capítulo de ProTips, que para todos aquellos nuevos que no sepan de qué va esta serie, esta es una serie que empecé hace mucho, en la cual recogía pequeños apuntes, tanto de aspectos generales del juego como de aspectos concretos de algún personaje, que no caben, que no dan de sí para hacer un vídeo entero, y así os tengo pequeños fragmentos sobre cómo mejorar para jugar con distintos personajes o para sacarle su mayor beneficio. Este pequeño corto va dedicado a 3, en el cual os daré 3 pequeños consejos, tanto a nivel más novato como a nivel, digamos, profesional. El primero de todos, de los consejos, como podéis ver aquí en imagen, que mucha gente no lo sabe, pero podéis coger las almas siempre que tiréis el farol hacia ellas. El farol se dedicará únicamente a recolectarlas y se sumará esto a vuestro contador, tanto de armadura como de poder de habilidad. Así que esto es un consejo útil para aquellos jugadores novatos que acaban de aprender a jugar con Thresh, que os permitirá, pues, volveros más tanky y pillar algo más de AP lo más rápido posible. El siguiente consejo va relacionado con el farol. Muchos lo utilizáis de forma defensiva, pero también tiene la versión ofensiva, como veis aquí. Ayudad a vuestro jungla a gankear y conseguís una muerte. Por último, los jugadores más experimentados, podéis realizar esta jugada inspirada en MyLife, el support de CJ Entrus Frost, que como podéis ver aquí, con 3 podéis hacer todo lo imaginable. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima.